¿Todos? ¿Está bien? Bueno. Bueno, antes que nada quería agradecer a Fopea por darme la oportunidad de poder entrevistar a Javi, que lo poco que pudimos compartir es un gran ser humano. Antes de arrancar quería agradecer y agradecerte a vos por tu tiempo y por haber charlado. Y bueno, a todos los que están acá hoy presentes, vamos a charlar un poquito entre nosotros e ir compartiendo un poco del proceso creativo de Javi, de monetización, cosas que todos queremos saber. Y después vamos a abrir a preguntas, así si tienen dudas, quieren preguntarle cosas a él, también van a tener la oportunidad. Así que bueno, para arrancar quería presentarles, por lo menos que ya lo hicieron. Javi es locutor, es creador de contenido, tiene más de 10 millones de seguidores en todas sus redes. Está en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Kuwait. El otro día me nombraste un millón. Sí, en todas las que hay, lo van a ver. Y además, si tendríamos que describirlo quizás con alguna palabra, es la palabra inquieto, ha hecho de todo y más, ya se los va a contar. Así que para arrancar quería que un poco nos cuentes eso, cómo fueron tus inicios, cómo fue esta transición entre lo tradicional y digital, que en realidad hoy en tu vida conviven. Así que nos cuentes un poco eso. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por estar acá, bancando esta charla. La verdad, gracias por invitarme a Fopea. Gracias, Julio. Gracias a todos. La verdad que es raro porque, bueno, soy locutor nacional, trabajo en medios tradicionales desde hace mucho tiempo, pero también, como decía Feli, soy inquieto e inquieto del futuro porque los medios tradicionales y los nuevos medios o nuevas plataformas siempre, desde siempre, desde que trabajo en radio, me tienen inquieto. Como que no sé para dónde viene, no sé para dónde va y siempre quise estar ahí, ¿no? Buscar la forma para estar, para generar comunidad, que es lo que yo le contaba a Feli los otros días, que más allá de que yo hago recetas en internet, la pegué con las recetas en internet. Pero siempre mi objetivo fue mucho más allá de la propia receta. El objetivo mío fue generar comunidad. Como trabajador de un medio tradicional, como es la radio, siempre trabajé en radio, siempre quise crear comunidad, que en radio se dían oyentes, pero que las redes son comunidad y les puedo asegurar que se conectan muchísimo permanentemente. Así que, como inquieto que soy, desde hace mucho tiempo me hice un messenger y el messenger lo utilizaba en la radio en la que estaba antes para chatear con los oyentes y por ahí a través del chat con los oyentes descubrir cuál es la canción que tenía que sonar, de qué tema hablar, de qué tema no hablar, cuál le interesaba más, cuál le generaba más engagement, que también lo utilizamos ya con el tema de las redes. Y automáticamente empezaron a aparecer las redes, estar y sumarme a cada red social que aparece, probar si me copa, si no me copa, si funciona, adaptar el contenido a cada plataforma para de nuevo generar comunidad. Y en el camino, 25 millones de fracasos, ¿no? Y las recetas pegaron, porque nos encanta comer. Me parece súper interesante lo que decís, porque en realidad fue lo que estuvimos charlando todos estos días en el Congreso y un poco también la idea del Congreso es hablar de lo nuevo, viejo nuevo, digo, de lo digital, que está buenísimo que lo plantees así, digo, justamente lo que hoy hablaba con otra persona que le decía, para mí todo lo contrario, o sea, estamos en un mejor momento para hacer periodismo, hacer comunicación o crear contenido, porque cuantas más plataformas surgen y nuevas tecnologías, mejor podemos desarrollar nuestro trabajo. Y bueno, justo daba este ejemplo de Messenger, que me acuerdo que me habías contado, y dije, me parece fantástico que hayas hecho eso, porque justamente te adaptabas en ese momento a algo que era nuevo y quizás la gente decía, che, que esto, o temía eso, y sin embargo vos lo atravesaste y buscaste ahí a la comunidad. Y justo hablando de eso, quería preguntarte, ¿cómo es tu relación con la audiencia? ¿Cómo es ese feedback? ¿Tenés alguna estrategia, no sé, de fidelización? ¿Cómo laburas con la gente que te sigue? Bueno, siempre muy atento al contenido que creamos, siempre muy atento a los comentarios, soy muy, muy, muy de leer cada uno de los mensajes que van llegando. Obviamente, y al igual que como pasa en radio, uno por ahí se enfoca en el negativo, pero hay que darle la importancia que merece cada comentario, algunos valen la pena. Bueno, en las redes está el famoso hater, que es increíble, así que uno tiene que saber filtrar, pero sí leer mucho los comentarios y después ver justamente en el engagement de cada uno de los videos qué es lo que más consume la gente, ¿no? O sea, desde qué ingrediente hasta qué forma de hacer el video, o la duración del video, o cómo distribuimos el contenido dentro del video, qué tan fuerte es el arranque, el final, al medio del video, pero estar atento a todo, desde los comentarios con la gente hasta el propio video y la creación del contenido, las marcas con las que trabajamos, qué marcas vamos a elegir, qué marcas no vamos a elegir para trabajar, a cuáles aceptamos, a cuáles no aceptamos, a pesar de que pueda haber mucho dinero en el medio. Estamos atentos. Son 10 millones, un poco más, son casi 11 millones de seguidores y es mucha gente y estamos atentos a eso todo el tiempo. Digo estamos porque estamos con Juli, es mi esposa, que aparte está ahí. Y en realidad les quiero contar algo. Está mi esposa y está Charo y Teo, que son mis hijos, porque crear contenido en casa es medio laburo de toda la familia. Imagínense, tienen 11 y 8 años y es... ¡Shh! ¡No hay ruido! ¡Cuidado que el pimentero fallero! ¡Trácate! ¡Cuidado! ¡Oh, papá otra vez grabando! Así que es un laburo de toda la familia. Bueno, varias preguntas. Primero, quería preguntarte con respecto al proceso creativo. Justo a ver que existís toda la familia. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo organizás los contenidos? ¿Tenés algún calendario o no? ¿Labura más gente además de tu esposa con vos? ¿O son ustedes dos? ¿Cómo es todo eso? Únicamente Juli y yo. Juli y yo y hemos tenido en un montón de oportunidades la necesidad de tener más gente para trabajar. Y no, no queremos. En realidad manejamos al ser un... Quiero decir esto y esto está bueno al margen del contenido que es Recetas, la plataforma, las redes, internet, la comunidad nos permite 100% vivir del contenido que generamos. Eso quiero decir porque está bueno, porque a mí nunca me molestó hablar de plata, de dinero, de los pagos, de esas cosas. Y creo que está bueno porque sabemos, todos sabemos que en el medio, en el periodismo, a veces se complica mucho. Y hoy, cada uno con un teléfono es un propio medio de comunicación, digamos, ¿no? Cada uno con su teléfono puede generar contenido. Y decirles y asegurarles desde mi lugar, mi experiencia, y que yo vengo de ser artesano en una plaza, de ser mago y animar fiestas, de rebuscármela como pude, de vender figuras de yeso casa por casa. Le puedo asegurar que en las redes y a través de las redes se puede monetizar, se puede vivir. Es decir, muy bien, generando contenido. Obviamente, perseverando, ¿no? Metiéndole mucho trabajo, es mucho trabajo. Y, bueno, volviendo al tema de por qué trabajamos únicamente Juli y yo. Juli, además, es periodista y locutora. Nos entendemos mucho en ese concepto de ver qué es lo que necesita la audiencia en las redes. Y manejamos nuestros tiempos. A veces grabamos a las 2 de la mañana, otras veces a las 6, otras veces a las 4 de la tarde. Uno tiene el partidito de fútbol, entonces ese día no grabamos, grabamos el día siguiente y lo acomodamos. Si tuviéramos un camarógrafo, un editor, un programador trabajando, ahí se complicaría un poco más. Y lo mantenemos así. Mientras podamos, lo mantenemos de esa manera. Bueno, está bueno también que cuentes un poco el detrás de escena, porque quizás uno ve tus videos y dice, no, bueno, Javi, de tener un equipo gigante de gente laburando atrás. Y también motiva a uno a decir, bueno, yo al principio, digo, si elijo hacerlo yo solo, también lo puedo hacer. Digo, yo también, por ejemplo, mis contenidos los hago yo sola. Y digo, bueno, si él lo puede hacer y hace semejante cosa, bueno, entonces voy por el buen camino, lo puedo seguir haciendo. Sí, obvio, obvio que sí. Hay que, yo creo que hay que hacerlo bien. Creo que lo único importante es hacerlo bien. No hace falta plata para hacerlo bien, hace falta ingenio para hacerlo bien. Un video bien iluminado es muy diferente a un video mal iluminado. Y para iluminar bien un video puede ser un montón de aros de luces LED o estar frente a una ventana. O sea que uno se puede ingeniar. Un video requiere de un buen audio, por ejemplo, que tenga buen sonido. Y podés comprar un micrófono Shure caro que se conecta al teléfono. O podés comprar un microfonito con un cablecito que cuesta 1.500 pesos y que lo conectás y mejora el audio en un 500%. Hace falta ingenio, pero sí creo que hay que trabajarlo bien. Que lo pueda hacer uno solo, pero hay que ponerle mucha, mucha, mucha pila a que salga bien el contenido. Editar bien, usar algún programita en el teléfono que si requiere de un mínimo pago, pagarlo para que no saque el logo del programita. Perdón, el logo del programita abajo. Algunos detalles que hacen que el video sea más limpio y se vea mejor. Bueno, a ver, lo que estuvimos charlando todos estos días, así que un honor y también una inspiración para todos los alumnos y que estuvieron escuchando diferentes charlas de video, de inteligencia artificial, de cómo empezar en redes, así que me parece que está buenísimo. Yo, un detalle, ¿no? Pero yo edito, todo lo que editamos, lo editamos con el teléfono. Todo con el teléfono. En un momento cuando empezamos el proyecto, vendimos hasta lo que no teníamos para comprar una MacBook. Y una cámara de foto filmadora, una Sony Alpha, no sé cuánto, ¡ah, de la NASA! ¡Ah, carísima! Yo tenía un miedo, pero para filmar con esa cámara tenía que saber configurar las luces, el enfoque, ¡ah! Y después, después de grabar, pasar la memoria a la computadora. Y en la computadora tener el programa, el Premiere para editar y aprender a editar cursos. Juli hizo edición de video en la Metro, aquí en Córdoba. Aprender a editar, trabajar con edición. Después renderizar, una hora y media. Y después de ahí, publicar en las redes. Y terminamos trabajando, vendimos todo y tenemos un teléfono. Y con el teléfono grabamos todo. Pero en el teléfono, por ejemplo, editamos con un programa que se llama InShot. Ese es el único programa que uso para editar, InShot. InShot cuesta 9 dólares por año. Y la diferencia entre un video con un cartel de InShot abajo y uno sin el cartel de InShot abajo es abismal. Y son 9 dólares en un año, ¿no? Entonces, digo, por ahí no es mucho el dinero que uno tiene que invertir para que el video mejore en algunos aspectos y se vea más limpio y más lindo. Y ustedes, o sea, lo que justo te decía antes, ¿ustedes planifican algo que tiene un calendario de contenidos o medio que van viendo, dependiendo, no sé, de la semana, el mes, ¿cómo vas creando, cómo vas ideando el contenido? Bueno, siempre tenemos el jueves retro que publicamos alguna receta viejita, pero después, por lo menos un video tiene que salir por semana. En algún momento teníamos, bueno, tenemos muchas marcas que trabajan con nosotros y eso por ahí nos obliga a generar contenido. Pero estamos trabajando en eso. Que yo un poco te lo contaba antes del escenario. Estamos trabajando en que no nos tiente tanto el trabajar con marcas y generar un poco de contenido más auténtico sin un sponsor de por medio y a nuestro tiempo. Porque la verdad que grabar sí exige mucho tiempo, ¿no? Cada videíto de un minuto que dice, ¡Ah, mezclo la harina! ¡Ah, trácate! ¡Suculento! Y ese videíto demora en grabarse entre 3 y 6 horas. Nunca menos. Y uno lo ve en un minuto resumido, pero es mucho tiempo. Entonces, empezar a generar contenido más auténtico. Hoy estoy súper impresionado porque el video más viral que tengo en mi Instagram, desde que tengo Instagram, es de hace dos semanas y es un mondongo frito. Y no hay ningún sponsor, nada. Es mondongo frito y tiene 11 millones de reproducciones en 7 días. Y empezar a darle un poco más de importancia a eso. ¿Por qué la gente elige el mondongo? ¿Qué es lo que genera el mondongo? ¿Por qué la polémica que genera el mondongo? ¿Por qué se consume más mondongo que en otros momentos? ¿Por las cuestiones económicas? ¿Por qué se consume en toda América Latina? Y darle un poco más de importancia al porqué del video y a generar un contenido un poco más orgánico que a la pauta publicitaria. Sí, tenía ganas de hablar de eso. Creo que varios tienen ganas de saber toda la cuestión de monetización que estuvimos charlando antes y me pareció súper interesante de reforzar también esa idea. ¿Cómo es? ¿Cómo laburás con las marcas? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo decidís? ¿Cómo tomás la decisión de, che, esta sí, esta no? ¿De qué depende? Bueno, tenemos la fortuna de que nunca buscamos una marca. Nunca buscamos una marca. Todas las marcas nos buscaron, nos buscan. Nos buscan muchísimo. Todas las semanas tenemos 3 o 4 marcas buscándonos y de las 3 o 4 marcas que nos buscan, generalmente rechazamos las 4. Y de un mes aceptamos 1 o 2, por ejemplo. Tenemos marcas con las que trabajamos ya fijo porque se han creado como convenios que están buenos. Yo soy el único... Picamos un poquito de perejil y se lo agregamos. También una cucharada de mostazo. Un toque de sal y un poquito de ajo en polvo. Mezclamos. El mondongo. Preparado y pan rallado. ¡Tarán! Mondongo por harina, mondongo por preparado, mondongo por pan rallado. Vamos preparando mientras seguimos comenciando a los parientes y amigos de que el mondongo es rico, que tenés que probar. ¡Bájale! No me gusta y tiene forma de toalla. Ya veremos. Mirá lo que es esto. Aceite bien caliente y... Perfecto de sonido. Por lo tanto, es un ratito para que dore el pan. ¡Ay, mamita! Un poquito de limón, un poquito de mayonesa casera. Úntalo bien y a ver, déjame probar. ¡Sí! ¿Eh, mondongo? Bueno, ahí está, ¿no? El mondongo tiene forma de toalla y tiene 11 millones de reproducciones en 7 días. ¡Es raro! Las redes son raras, lo mismo. Le quiero decir que el algoritmo y las redes son raras. Uno nunca sabe lo que va a pegar o no va a pegar. Eso nos asombra muchísimo todo el tiempo. Volviendo al tema de las marcas, nada. Somos... Siempre digo somos porque somos un equipo. Soy embajador de marca de Oreo para Latinoamérica ya hace varios años. Hasta hace poquito, porque ahora cambiaron el packaging, pero había un código QR en el paquete de Oreo en toda Latinoamérica. Escaneaba con el teléfono y salía... ¡Mondongo! ¡Raro! Bueno, buena receta con Oreo, pero también trabajo para el IPCBA, que es el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Desde hace mucho tiempo ya. Embajador para Hipermercados Libertad para todo el país. Y hemos trabajado y aceptamos trabajar con algunas marcas que nos copan, que ahora hace un mes hicimos campaña para Coca-Cola a nivel mundial. De hecho, en el contrato era no etiquetar a la marca a nivel regional. Era Coca-Cola a nivel mundial. Una agencia de London que nos contacta para hacer una publicidad para Coca-Cola. Lo mismo con FIFA, con Visa durante el mundial. Y así, Banco Nación, líneas aéreas. Y algunas con las que decidimos no trabajar porque no nos sentimos cómodos o porque el producto de la marca no nos hace sentir cómodos de alguna manera. Ejemplo, alguna aerolínea que decidimos no trabajar porque no nos sentimos cómodos por la imagen que podemos llegar a tener si nos pegamos a tal o cual. Gobierno, montón de acciones para diferentes gobiernos que nos piden desde ir a grabar a provincias contenidos para promocionar turísticamente, pero muy ligado a un partido político. Bueno, de eso hay un montón. O productos con los que no nos sentimos cómodos porque creemos que no son muy saludables y a la gente no le copa tanto. Y ahí siempre decimos, no es plata que perdemos, es plata que en realidad decidimos no ganar, pero ganamos en libertad. Que un poco, y hoy que estoy acá en FOPEA, libertad siempre. Eso como base de nuestro propósito para trabajar, ¿no? Si nos sentimos cómodos y sentimos que está bueno y que no estamos siendo infieles a nuestra audiencia. Me parece clave lo que te decía para todos cuando una vez arrancamos en redes que me has dicho que al principio quizás llegaban algunas marcas y ustedes eligieron decir, no, bueno, esperemos. Y una vez que también la marca, porque vos también sos una marca, creció, ahí empezaron, bueno, a decidir y a ver que sí, que no, pero no. Es muy tentador también cuando estás ahí y te ofrecen plata y decir sí, no sé qué. Es súper tentador. Es re tentador. Les digo, es re tentador. Porque todo, que la carnicería de la vuelta te diga, Javi, vení a buscar la carne, tirame una historia de Instagram y nosotros no. Y yo por dentro diciendo, no. Es que sí, porque de verdad que en la economía del hogar uno sabe que si de repente la carnicería es gratis, si la librería con los útiles de colores es gratis, si la compra del supermercado es gratis, si la verdulería es gratis, si el traje que te va a poner por un evento lo haces por canje en una historia y gracias a Pirulo Trajes por vestirme. Y decidimos que no. Y la verdad que decidimos que no. Y sí, ahí sí nos ganamos un centavo y lo re necesitamos. Pero bueno, nos la rebuscamos por otro lado, por hacer otro tipo de extras que nos permitan ganar ese dinero que nos faltaba en casa para bancar las redes y ser muy transparentes. Y bueno, un día tocó la puerta a Arcor. Fue el primer contacto comercial que tuvimos que dijimos, qué raro esto. Y bueno, fue Arcor y después fue Hipermercado Libertad y después me llamaron de una agencia de Buenos Aires para trabajar con Oreo y con Ford y con Nissan y sigo al día de hoy que no lo puedo creer. Y que doy gracias a, primero, haber tenido un trabajo como el que tengo y mantengo que es la radio. Yo soy locutor nacional, trabajo en radio, amo la radio. Realmente lo hago y el trabajo de radio que hago todos los días lo hago porque lo disfruto, lo amo, me divierte, lo hago con el corazón. Pero a su vez es un trabajo que siempre tuve y que me permitió hacer un montón de contenido sin ver nada a cambio durante mucho tiempo. Que es por ahí lo que yo le digo a algunos más jóvenes que me dicen, bueno, voy a renunciar al trabajo, voy a hacer videitos. No, no renuncies nada. Mantenete en ese trabajo, cobra tu sueldo y genera contenido limpio. Que no tengas que ir panquequeando todo el tiempo, bancate el trabajo que tenés en donde sea, en la radio, en la peluquería, en la carnicería, el trabajo que tengas, bancátelo y mientras tanto aprovechá que tenés ese trabajo para generar contenido limpio y continúa un ritmo. Siempre recomiendo, esto lo tiro como un dato, si le sirve, grabar poco contenido pero con continuidad. y también conozco mucha gente que listo, renuncio al trabajo y ahora lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, publico y pasan cuatro, cinco, seis meses, no ven nada a cambio y empiezan a grabar en vez de siete por semana, cuatro y después dos y la gente que piensa le está yendo mal. Entonces vamos con uno, uno por semana, uno cada diez días, uno cada quince días, uno por mes y después dos y después tres y que se vea que va creciendo y no al revés que pasa mucho, 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 mucho. ¿Algún consejo que le puedas dar a los alumnos, a las personas, bueno, ya nos estuviste diciendo pero quizás, no sé, me decís tres consejos que le puedo dar a los alumnos, a las personas que tienen ganas de empezar a crear contenido, qué tienen que tener en cuenta de lo que has tenido de experiencia hasta hoy? Esto es muy personal, yo creo que está bueno hacer lo que a uno le gusta. Digo muy personal porque hay gente que hace cosas que no le gustan y le va muy bien y bueno, elegir por ese camino y está buenísimo pero siempre tuve la idea de que cuando haces algo que no te gusta tampoco podés darle mucha continuidad en la vida. Yo hago videos de cocina porque me encanta cocina, siempre me gusta cocinar, siempre, a mi mamá y mi papá les encanta cocinar, siempre tuvieron libros de cocina, yo hice la carrera de pastelero profesional, hice un montón de cursos de gastronomía, siempre por hobby, nunca pensé en tener un bar o un restaurante, siempre porque me divierte, me gusta leer libros de cocina, me gusta, más me gusta comer pero me gusta cocinar, pero hice mucho contenido en redes antes de pegarle con los videos de receta, hicimos recorrido gastronómico por restaurantes, pero a mí no me gusta ir a comer a restaurantes, me gusta comer en casa, en familia, en la casa de un amigo, en la casa de mi viejo, prefiero, digamos, entonces ir a un restaurante y medio como juzgar si el plato estaba bueno, hacer un análisis, no me copó, y lo hicimos y grabamos muchos capítulos y no, no funcionaba, porque no era auténtico, no era mío, no salía de mis entrañas, entraba a mis entrañas cuando comía, hice agenda de espectáculo, hice agenda de espectáculo y también un laburo, porque poníamos una tela verde, hacer un croma, bien iluminado, grabar, poner imágenes de todos los shows de fondo, microfonía para grabar, todo, y bueno, tampoco me gustaba porque no era lo que yo quería hacer, yo no quería ser periodista de espectáculo y promocionar shows en mis redes, pero siempre estuve buscándole la vuelta, tuvimos páginas de publicidades, páginas, el día que nos casamos, al día siguiente nos mudamos a barrio General Paz, lo primero que hice generalpaz.com listo, estaba libre, tum, compré el dominio, hice una página de publicidad y salía con una mochila y vendré publicidad por todos los locales del barrio, pero finalmente lo que pegó es lo que me gusta, que es cocinar y disfruto cocinar y también disfruto de hacer radio, entonces las recetas son lo que disfruto, por un lado la cocina y por otro lado el relato del locutor arriba de la receta, ahí ven la combinación de lo que más me gusta, que es la cocina y la locución, entonces primer consejo sería ese, que hagan algo que les guste, para que puedan qué feo sería pegarle con algo que no les guste, no, de repente, uy, le pegué bailando Malambo, uy, ¿qué hago ahora? Porque cómo hago para seguir y las marcas viene, viene Oreo y me dice, queremos que bailen Malambo con las galletitas y yo, pero no me gusta bailar Malambo y bueno, bailo, porque entonces hacer lo que les guste y tratar de pegarle ahí, ir buscándole la vuelta, ir adaptándose también a las redes, a los perfiles, a la comunidad y después lo que decía recién, continuidad, que es lo más complicado de todo para mí, que es mantener un ritmo de publicaciones, es re fácil cansarse en las redes, no sé si alguien de acá está intentando generar contenido, pero es súper fácil cansarse, uno publica un videíto, publica otro, de repente, literal, que tu video tiene 16 reproducciones y ves, y son mamá, papá, hermano, tío, abuelo, y te re bajonea y no es muy motivador, pero si le das duro y parejo y te mantenés, por eso digo empezar con poco contenido para poder mantenerlo y no frustrarse rápido y si en algún momento crees que pasó un tiempo prudencial que decís, ya está, por acá no va, bueno, vamos por otro lado, pero siempre, como dije, hace un ratito intentando que sea algo que te guste. Perseverancia, perseverar y triunfarás. Pero en todo, eso lo digo de la misma manera de entrar a trabajar en radio, perseverando. ¿Hace falta un locutor? No. ¿Hace falta un locutor? No. ¿Hace falta un locutor? Y bueno, mientras tanto trabajaba de artesano, de mago, operario en una fábrica, pero ¿hace falta un locutor? Hace falta... Y bueno, así. Y bueno, yo seguiría, te imaginás, podemos estar hasta las seis de la tarde, pero quiero darle lugar a los chicos que están acá y las personas que vinieron a escucharte y capaz que tienen alguna duda, te quieren preguntar algo. Así que, ¿viste ya? Dije esto y ya se levantó una mano. Así que cualquier persona que tenga ganas de preguntarle algo a Javi, que tenga alguna duda, es libre de hacerlo. Ah, dale. Hola, a ver. Ahí está. Ahí está. Hola, hola. Sí, le damos el lugar también a ustedes. Perdón, permiso. Después voy a parar. Hola. Quería agradecer por esa clase magistral que estás dando y quería preguntar qué consejos tiene para los periodistas para que usen ese formato, pero siguiendo haciendo el periodismo de calidad, con toda la ética, todos los principios. ¿Qué has visto en los intentos que los periodistas han hecho para usar ese formato y que no te pareció bien o cuáles son los errores que normalmente comiten cuando intentan hacerlo? Muchas gracias. No, bueno, muchas gracias. En ese sentido, yo soy muy consumidor de redes y creo que nunca estuve tan informado como hoy y creo que nunca estuve tan informado como hoy porque hay muchísimo contenido en redes y de los más variados puntos de vista. Sí creo que está bueno porque en definitiva está... Siento que uno puede generar un contenido periodístico y que lo vean siete, pero en realidad uno quiere que lo vean más. entonces lo que yo haría sería ser muy consumidor de redes para ver qué formato funciona. Parece loco, pero hoy en TikTok que es una red social que mucha gente tilda de joven, en realidad es súper abierta y triunfan en TikTok contenidos de todo tipo. De todo tipo y creadores de contenido que tienen 16 años y que tienen 50 años y que van a hablar de una cosa u otra y no necesariamente haciendo un challenge de TikTok bailando, pero sigue entendiendo los lenguajes de TikTok, la velocidad de TikTok. No sé, voy a dar un ejemplo, pero hoy en TikTok está bueno que salga el video subtitulado, por ejemplo, se usa mucho porque la gente hoy consume el video en silencio, porque se acuesta en la cama y ve el videodito sin despertar al que está al lado o ve el bond y ve el videodito sin despertar. Entonces, por ejemplo, a un contenido periodístico meterle un subtítulo, hacer cortes o transiciones en el video, muchos cortes, muchas transiciones y que el contenido está bueno, evidentemente. Pienso que también uno puede apalancarse con algunos contenidos que por ahí no son tan profundos para generar lo viral y ya con lo viral hacer que el seguidor te descubra y consuma tu otro contenido también. ¿Había alguna otra mano ahí? Allá. Javi, quería saber cómo es el momento de producción, o sea, desde el momento que llega una marca a vos, si guionan, bueno, cómo es todo ese proceso y también quería saber si vos en tu casa la cocina la habías tenido que reestructurar para tener que hacerla más como un estudio. Bueno, saber eso. La verdad que la cocina nuestra es chiquita, algún día los invito a todos si hay bien sanguchitos, pero la cocina es chiquita y en un momento grabamos como, es más, Juli, que aparte filma, somos todos, todo terreno, ella es la que me filma. Entonces Juli se iba afuera al patio, abríamos la ventana de la cocina y yo grababa y yo grababa en la mesada pero con la mesada y la ventana a ver si se entiende como una cocina chiquitita, con la mesada y la ventana entonces Juli iba del otro lado de la ventana y parecía que tenía una isla que no tenía pero la piloteaba, Juli estaba afuera invierno grababa ahora iba con un acolchado encima grababa ahora dábamos vuelta rompíamos un huevo pero parecía que teníamos una isla y después compramos como una especie de islita de madera chiquitita la ponemos en diagonal porque si no se reflejan son pavadas pero pavadas técnicas si pongo la isla como debería ir en la cocina chiquitita quedan las ventanas de fondo entonces se refleja la cámara las luces Juli y entonces lo ponemos en diagonal y nadie se da cuenta pero tengo una cocina chiquitita en diagonal puesta a la mesa ahí como podemos pero eso por un lado y por otro lado como era lo en realidad la marca quiere promocionar por ejemplo ahora hicimos para unas hamburguesas la marca quiere hacer un producto para el día de la hamburguesa el producto es este bueno ahí es cuando nosotros proponemos la receta y proponemos algunas recetas la marca a través de una agencia valida una vez que se valida porque ahí aprendimos con el tiempo al principio era grabar una receta y que de repente te dijeran sí pero no me gusta como echaste la sal y yo no porque es mucho trabajo y es hacer la receta de nuevo hoy cuando proponemos una receta y logramos validarla antes la preparamos sabemos que funciona bien y una vez que está validada validamos el copy validamos cómo se va a grabar validamos todo y ahí se graba para que no nos puedan decir nada si no dice no pero no me gusta eso te lo mandé antes y listo pero bueno es sí una receta que súper validamos con las agencias es súper engorroso trabajar con con las marcas porque pasan el de la agencia de publicidad que lo envía a la propia marca el de la propia marca que le copa pero tiene dudas y habla con el director de la marca y el director de la marca dice yo le pondría el salero al revés y vuelve y se plantea de nuevo y a veces te dicen sí el día antes de que tenga que salir el video y corremos como locos es súper estresante es mucho trabajo eso está bueno que lo sepan también es mucho mucho trabajo real de muchas horas por día y rápido alguna ahí tenemos en primer lugar bueno Juli una genia un aplauso propongo un aplauso para Juli porque la verdad que Javi en esto yo siempre siempre le digo de hecho está acá y realmente que el producto que sale es porque está ella detrás en todo sentido desde filmando hasta la que se encarga de cerrar todos los acuerdos y lograr más plata por ejemplo bueno el fiel reflejo del trabajo colaborativo dando sus frutos y también estando quizá desde un lugar un poco más detrás de cámara que no siempre es fácil en la pareja acompañarlos de ese lugar no 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 yo lo valoro mucho se lo agradezco porque aparte es locutora y es periodista y nosotros los locutores tenemos un poco de ego y nos gusta estar frente a la cámara o al micrófono y en este caso ella no está frente a la cámara y bueno después podemos hacer algún videito pero bueno ahí ya me metí yo en el rol de periodista pero específicamente vos hablas mucho de las marcas que se te acercan las marcas que te convocan lo difícil que es a veces incluso trabajar con agencias ahora vos como marca como sello como Javi Rosenberg antes 100% locutor ahora influencer ¿cómo te llevas con esto de trabajar tu marca personal y cuál es el consejo más allá de lo que haces en redes de trabajarte a vos como marca personal? bueno yo me cuido mucho los que me siguen en las redes van a ver que jamás me van a escuchar hablar mal de alguien jamás me van a escuchar decir una mala palabra jamás me van a ver haciendo apología a algo balas oreo puede ser pero 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 me cuido mucho y muchas veces hablo con gente que hace un tipo de contenido pero después en sus historias no está bueno lo que publica hasta qué punto muestro mi familia porque mi familia es parte de mi marca pero si bien los conocen a mis hijos o a Juli no es mucho lo que publico de mi familia me cuido mucho en todos sentidos creo que es muy importante eso y en las redes es una lupa la gente está mirándote a ver en dónde te equivocaste o qué hiciste mal o qué dijiste mal entonces es como todo y cuando digo mi marca en las redes lo digo en la vida misma jamás me va a ver pasar un semáforo en rojo jamás me va a ver pasar el límite de la velocidad nunca me va a ver manejando con un gramo de alcohol en sangre cuidar mis imágenes cuidarme en realidad 24 horas de ser una persona íntegra como me gusta mostrarme y como en realidad soy pero reflejarlo en las redes que es donde tengo los 11 millones de usuarios en todo el mundo que te siguen teníamos una acá no he hecho nada perdón no he hecho nada en relación a promocionarme a mí como marca siempre lo pienso siempre pienso en contratar alguna agencia de marketing que me ayude a potenciar mi marca no lo he necesitado por ahora y siempre le doy vueltas a Javi Rosenberg como marca lo que pasa que bueno un poco la marca es nunca le puse un centavo en las redes nunca puse 10 pesos en Facebook en Instagram en TikTok me negué las marcas me dicen queremos hacer un video con vos para Villa Vicencio y aparte le vamos a meter 100 mil pesos arriba de la publicidad para que sea más viral no nunca acepté que una marca ponga plata en las publicaciones porque creo que está bueno que sea orgánico entonces mi marca es muy orgánica algún día puede ser que le busque la vuelta de generar algo más con mi marca tal vez con el lanzamiento de algo que siempre también estamos dándole vuelta una marca de algo de un pimentero falchero por ejemplo pero acá Javi consulta viendo la cantidad de seguidores que tenés ¿tuviste algún tipo de contacto o inclusive relación o alianza con las plataformas por ejemplo con YouTube con TikTok te han llamado los has llamado sí el año pasado viajamos con Julia a Sao Pablo a la oficina de TikTok Latinoamérica porque me contrataron ellos para que sea cara de TikTok for Business o sea TikTok tiene una unidad que se llama TikTok for Business que es para que las marcas promocionen sus productos no sé si son usuarios de TikTok pero uno generalmente entra y cada dos o tres videos le sale una publicidad que dice anuncio es TikTok para empresas ¿no? como una empresa Mercado Libre Telecom puede promocionar algo a través de TikTok bueno de esa campaña fui parte de la imagen digamos contactado por ellos no pero únicamente únicamente por TikTok ¿no? creo estoy tratando de pensar trabajamos con todas pero la única que me contactó para hacer y para trabajar ah y con Kuwai también con Kuwai también ellos en su momento nos han pagado para crear contenidos para la plataforma por video por cada video digamos nos pagaban y promocionar la aplicación en las otras en las otras redes ¿no? por ejemplo hacer un video para Kuwai y publicar una historia en Instagram promocionando Kuwai digamos ¿no? pero de esa manera sí a través de de la empresa también en Brasil digamos perdón ¿tenemos tiempo para más preguntas? porque yo sigo si no viste genial teníamos aquí y después vamos allá Javi yo te lo voy a preguntar un poco el proceso creativo más que nada porque mi mamá cada vez que me reenvía uno de estos TikToks me dice ¿cómo puede ser que se le ocurran tantas recetas? ¿cómo es este proceso? si es algo que participa toda la familia diciendo quiero comer esto o probar esto dejando un poco de lado también esta influencia que por ahí pueden tener las marcas ¿cómo se te ocurren todas estas cosas nuevas y creativas y sobre todo útiles por ejemplo no sé la receta del budín de pan que yo hice que fue como tengo todo este pan frizado ¿cómo es esa parte? no bueno primero que yo no inventé el budín de pan ¿no? yo me inspiro mucho porque tengo históricamente es que nada te puedo enseñar hacer una mayonesa pero no inventé yo a veces adapto el ingrediente que tengo para promocionar con recetas existentes buscándole la vuelta de que tengan algo particular la milanesa de mondongo la comía de mi papá cuando era chico yo hice tiritas de mondongo frita pero la milanesa existía digamos ¿no? es como por ahí reversionar alguna receta o no hacer una receta que nos gusta a todos pero al estilo mío y tal vez el estilo mío es el mismo estilo de muchos ¿no? son recetas algunas cosas sí inventamos y otras no otras no tengo muchos libros cuando vos tenés muchos libros de cocina y estás todo el día viendo es como que te dicen tenemos para hacer algo con un pollo hay un pollo relleno con espinaca ya existe pero pero le buscamos el toquecito para que sea distinto y a veces tampoco es distinto pero pero si nos tiene que gustar si nos tiene que gustar si tenemos que estar convencidos primero de que lo que hagamos la gente no sé si hay alguna persona acá que hizo alguna receta mía y no le salió espero que no siempre tratamos de que sea sencillo de que la gente lo pueda replicar realmente en su casa porque hay videos que son re fantasmas que agarro este vaso de agua y oye ahora tengo un fernet y no o sea entonces que se pueda hacer realmente y que nos guste por lo menos a nosotros en casa que es otra de las preguntas que siempre me dicen ¿qué haces con todo el que cocinas? Asadito una gran pregunta nunca me había puesto a pensar que hacían con todo eso comemos claro me parece excelente que mejor allá había una pregunta sí hola buen día me dedico a la docencia como comunicador y este fenómeno es una locura para mí desde una generación tradicionalista ¿no? de los medios ¿cómo te ves vos disfrutando de este presente como tiktoker y en estos cambios que estamos en esta transición te pregunto por ahí como osado decir ¿cómo te ves un poco más a futuro pensando que va a haber otro cambio más en alguna red más? ¿cómo te estás pensando vos acomodando a esto que para nosotros nos pasó muy rápido? bueno yo estoy atento en realidad estoy atento y me adapto siempre me adapté ¿no? en algún momento nosotros trabajamos por una red que se llamaba que era de meta justamente de meta de facebook de instagram que se llamaba lazo con doble s y nosotros veníamos trabajando re bien con un montón de marcas todos bien y éramos virales en instagram en tiktok y viene lazo y nos dice ahora esta plataforma intentará bueno facebook ellos también nos contactaron hay otro contacto que me preguntaban recién ellos también lazo a través de meta nos contactaron para generar contenido y era 15 segundos pero querían la receta en 15 segundos y bueno nos adaptamos obvio que la gente no tenía un pomo pero si lo repetían un montón de veces lo entendían y ahí estaba el truco de ellos que era que la gente los viera muchas veces y así muchas visualizaciones pero pero nos adaptamos sí pero aparece una red social nueva y yo me la descargo y me hago el perfil y me creo el usuario y Javi Rosenberg ya está registrado y después veo si voy a poder si no voy a poder hay cuestiones con las que puedo y cuestiones con las que no twitch es una red que me encanta que me parece bárbara pero requiere de 4 horas por día de transmisión y no puedo en algunas puedo en otras no puedo youtube es también una plataforma espectacular de las más fuertes en el mundo hoy por hoy y me engancho en la parte en la que puedo que son los shorts que son los contenidos cortos digamos los contenidos horizontales por ejemplo no me engancho pero no me engancho porque no puedo porque el short es vertical y si bien se puede crear contenido para youtube en vertical más se consume en horizontal y yo no puedo grabar en vertical y horizontal al mismo tiempo una receta de cocina entonces siempre estoy atento a lo que viene y tratando de adaptarnos en la medida de lo posible porque aparte salen 10 millones de aplicaciones todos los días y te volvés loco eso está bueno porque a veces como que viste te dicen no tenés que estar sí o sí acá y también tenés que estar sí o sí acá y bueno también es la aplicación con la que uno se siente cómodo para también trabajar o sea más allá de que siempre tenés que estar chusmeando todo creo que lo mejor es el ejemplo que vos das de twitch por ejemplo es una plataforma que a mí me parece increíble pero si es cierto que necesitas mucha dedicación y no por no estar ahí tampoco estás haciendo las cosas mal sino que vos elegís si vos haces una camarita y te grabás no va a estar bueno porque twitch tiene que tener luces led sonido microfonía buena cámara buena calidad y bueno no puedo hoy por tiempo digamos no tengo tengo la cocción en diagonal o sea ¿dónde pongo todo lo otro? no robo más preguntas sí creo que está bueno de todo modo perdón esto del tema de las redes elegir cuál a mí me permitió el tema de las recetas estar en tiktok en donde tenemos una comunidad de 5 millones 100 mil en donde hay público de todas las edades pero hay muchos chicos jóvenes muchos muchos jóvenes en tiktok y tengo facebook que tiene 2 millones 500 mil con público que no es tan joven pero y tengo instagram con público intermedio y finalmente estando en muchas redes o en las que elijo y estoy abarcando un montón de público diferente y me pasa un montón de veces que estoy en un lugar y el chiquito de 5 años me dice vos sos el del pimientero fachero y la madre me dice vos sabés que yo yo hago tus recetas siempre y la madre de la madre me dice o el padre de la madre me dice ah ya claro yo también si yo lo sigo si yo te mandaba unos videos y eso está bueno también y no perdón porque yo no puedo preguntar me olvido que también hay otras preguntas ¿quién más? había mano sí acá Javi ¿cómo te va? buen día primero te quiero consultar los objetivos de lo que resta de esta carrera que estás llevando adelante que es muy buena por cierto hablabas de tu familia lo que has logrado hasta el momento en principio eso y segundo un poquito más informal si en algún viaje que haces como en este caso a Córdoba llevas el pimientero fachero en la valija eso es un grave error no haberlo traído el pimientero fachero mal recién me di cuenta sí Carreño me dijo ¿y el pimientero fachero? y yo ah grave no nunca lo llevo el pimientero fachero está muy baqueteado el pimientero fachero viene de mi abuela mi viejo lo tengo yo está roto se cae se destruye fachero no tiene nada más que una esencia una esencia facherística y nada más pero qué personaje bueno quiero decir algo el pimientero fachero es como una especie de personaje inventado para meterlo en las recetas ahí sí estoy muy atento y eso lo hago en radio también que tratar de crear cositas que se repitan en todos los videos para que la gente lo reconozca en mis videos tengo desde el suculento que digo cuando termino la receta el sí que hago cuando termina hace dos o tres videos que estoy juntando el sí y el suculento al final que eso era algo que no hacía antes pero hago con un propósito que tiene que ver con una creación de logo el pimientero fachero es un personaje hoy arranco el video y meto un ñam 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 a los tres segundos de la receta y después eso lo repito lo repito lo repito lo repito y va creando así y después la gente lo reconoce el pimientero fachero es nada le debo todo bueno tenemos tiempo para dos preguntas más y se termina lamentablemente allá Javi ¿cómo estás? te iba a preguntar justamente sobre esto de los guiones si vos cuando guionás la locución decís por ejemplo no sé cada siete segundos voy a tirar una frase que sea graciosa que la pegue y cómo te das cuenta cuáles son esas frases lo que usés que sabes que a la gente le gusta por ejemplo cómo te diste cuenta que el pimientero fachero la pegó no sé primero que no guiono nada en los textos de lo que voy a grabar no guiono nada nada la realidad es esta entro al dormitorio abro el placar están todas las camperas ahí colgadas en el micrófono y grabo adentro del rópero raro pero por acústica lo hago así tengo un panel igualmente pero me siento más cómodo adentro del rópero y no tengo nada guionado y yo creo que es como decíamos al principio muy atento a los comentarios a las reacciones hoy las estadísticas te permiten ver el segundo en el que la gente se detuvo un poquito más volvió a repetir probablemente el segundo en el que baja en el nivel de reproducciones y estando atento a todo eso por ahí detectás que el pigmentero fachero está divertido o sea y última pregunta ahí y ya cerramos Javi buenas tardes quería preguntarte ¿qué sentís que el Javi locutor le ha dado a tu comunidad de seguidores y al revés? ¿el Javi locutor a mi comunidad de seguidores y al revés? ¡ay qué pregunta! ¿cómo hace mi disco? no, bueno yo combino primero que combino las recetas que es lo que me gusta y la locución en un contenido hago la locución arriba del video y me gusta hacerlo así me gusta podría ser el video no relató por ahí llegaría a más audiencias en otros idiomas porque lo hago en castellano lo que hago pero me gusta que sea el Javi locutor el que lo hace siempre trato de meter una historia por día en mi Instagram llevando el link de la radio en la que trabajo para que me descubran de otros lugares trabajando en radio y eso bueno yo tengo muchos seguidores de muchos lugares que no son Córdoba o sea de hecho el 7% de mis seguidores son de Córdoba y el 60% de mis seguidores son de Argentina y el resto es Chile México Colombia entonces que me descubran haciendo radio de otros lugares a través de las redes me parece magnífico eso creo que el Javi de las redes le da al Javi locutor de radio y el Javi locutor de radio es muy loco porque muchas veces me pasa que estoy haciendo el programa y alguien por algún comentario me dijo yo nunca digo en la radio que trabajo en los videos de recetas es muy raro que lo diga si lo digo es porque alguien mandó un comentario Javi ayer hice tu receta o me lo me lo Flavia mi compañera dupla con la que hago programa y dice acá alguien que dice que hizo tu receta y digo ah bueno por ahí alguien le cae la ficha que soy el mismo pero nunca digo en la radio que hago las recetas trato de que en ese sentido no se mezcle pero el Javi locutor relata las recetas como locutor medio medio igualmente bueno y ahora si en representación creo que seguramente de todos muchas gracias por tu tiempo por contarnos todo y bueno todos los aplausos para vos y para tu familia muchas gracias lo único que me gustaría agregar es que hablamos mucho tiempo de marca y monetización que me parece súper divertido ese tema porque uno puede vivir de las redes y vivir bien quiero decirles que también uno puede monetizar por la misma red social sin necesidad de una marca que Facebook te paga simplemente porque la gente vea tu video que YouTube te paga porque la gente vea tu video que TikTok te paga porque la gente vea tu video y ahí no hay marcas de por medio y en ese sentido uno también puede trabajar 100% libre sin ninguna marca de por medio y recibir también una remuneración a cambio sí muchísimas gracias por eso y por todo a todos los que vinieron a tu familia a vos a todos gracias muchas gracias a todos los que vinieron Gracias por ver el video.